Santo, Santo, Santo Dios Omnipotente Canta en la mañana La hermosa creación Santo, Santo, Santo Misericordioso Dios Poderoso Santa Trinidad Santo, Santo, Santo Los santos te adoran Rinden sus coronas Como ofertas en honor Ángeles se postran Y adoran con sus cantos Al que era, al que es Y al que siempre serás Santo, Santo, Santo Brilla tu grandeza Aunque el hombre pecador No vea tu esplendor Solo tú eres santo Nadie te compara Dios bondadoso Perfecto es tu poder Santo, Santo, Santo Dios Omnipotente Grande es tu nombre Lo canta la creación Santo, Santo, Santo Misericordioso 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 Dios poderoso Santa Trinidad Dios poderoso, Santa Trinidad.